HCH Policial Muchas gracias, de inmediato el informe policial de las últimas horas en la capital y sus alrededores. Dos accidentes automovilísticos en la carretera CA5 cobró la vida de un oficial del ejército, además de otras personas que resultaron heridas y que fueron ingresadas a la emergencia del Hospital Escuela Universitario. El teniente de las Fuerzas Especiales, José Ignacio Márquez Sosa, de 27 años de edad, perdió la vida en un accidente automovilístico en el kilómetro 29 en el eje carretero que de Tegucigalpa conduce al norte del país. El oficial era originario de la aldea La Sosa, en Santa Ana, Departamento de la Paz. El teniente, miembro de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, se conducía de norte a sur sobre la carretera CA5 y murió minutos después de impactar con otro vehículo. Su cuerpo fue retirado de la morgue capitalina esta tarde por compañeros de armas y sus familiares. Será velado en la Fuerza Aérea Hondureña y mañana trasladado a Marcal a La Paz y el miércoles su sepelio con todos los honores de un valioso militar. Pues no, era un excelente muchacho, pues que se preparó para hacer algo importante en la vida y lamentablemente falleció hoy. Sí, hoy mismo lo preparan en una funeraria y hoy mismo lo llevan para Santa Ana. Sí, lo van a preparar aquí y va a ser velado en la Fuerza Aérea por la noche de hoy. Y en la madrugada tengo un sentido atrasladado a Marcal a La Paz. El vehículo donde se transitaban se accidentara en el kilómetro 35. Responde al nombre de Esteban Portillo, de 60 años. Se nos dice que después del impacto o colisión de manera frontal de dos vehículos, uno de ellos en el cual él viajaba en compañía de su hijo, hija, hubo pérdida de conocimiento. Él llega aquí con trauma en el tórax y trauma también en miembros inferiores. Además, reitero, del tórax. Se encuentra estable, como pudieron observar, con un collarín o inmobilizador de cuello de manera preventiva ante la posibilidad de que existiese alguna lesión a nivel de la espalda. Su hija ingresó hace cinco minutos atrás, de nombre Melisa Portillo, de 31 años, que llega, al igual que el padre, pues en la misma condición. Esta tarde ingresó a la morgue capitalina. El cuerpo de Ronnie Fernando Rodríguez, de 34 años de edad, quien fue asesinado en la aldea San Martín, en el departamento de Choluteca. Según informes, el hombre fue atacado a machetazos por un individuo que aún está prófugo de la justicia. Sus familiares esperaban la entrega del cuerpo para trasladarlo a su aldea. Aún está como desconocido el cuerpo de un hombre que esta mañana fue encontrado asesinado con heridas de arma blanca en la parte baja del puente Soberanía, a la orilla del río Choluteca. Aparentemente, se trata de un hombre que se dedicaba a la recolección de desechos sólidos y a reciclar plásticos, y que pernoctaba en el lugar donde fue asesinado. Su cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público. Este día, familiares y amigos de David, Goza Inés Sequeiros, de 35 años de edad, retiraron su cuerpo de la morgue capitalina. Sequeiros fue asesinado a la madrugada de ayer domingo y lo dejaron en medio de dos sábanas, con signos de haber sido torturado y asfixiado a la orilla del bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la Colonia 21 de Febrero, en Comayagüela. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo en un sector de Comayagüela a un presunto extorsionador que desde algún tiempo venía extorsionando al sector transporte. Según las autoridades, es miembro activo de la Mara MS-13 y se trata de Ronnie Misael Andino Ávila, de 21 años de edad, conocido como El Chaparro. Se le decomisaron más de 6.000 lempiras en efectivos, además de un teléfono celular. Han dado captura a un presunto extorsionador. Acción realizada en el barrio Viadela de esta ciudad capital cuando es detenido Ronnie Misael Andino Ávila, alias Chaparro, de 24 años de edad, de oficio cobrador de unidades de transporte. Él es originario de Rey Toca. Al momento de su detención se le ha decomisado un teléfono móvil y alrededor de 6.000 lempiras producto del cobro por extorsión tanto al sector comercio como al sector transporte. Va a ser enviado a la fiscalía correspondiente por suponerlo responsable de cometer el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Para HCH Noticias con imágenes de Ángel Sevilla y José Oseguera les informó Nelson Sorto. HCH Policial